Hola, hoy vamos a hablar sobre los gases que es uno de los estados más comunes en la naturaleza. Los gases, pues sabemos que microscópicamente, simbolizamos un recipiente con un pistón, con este esquema, son partículas que están individualmente moviéndose a determinadas velocidades. Gran parte de las sustancias que hay en la Tierra y por fuera del universo están en estado gaseoso. Hay un movimiento permanente. Los gases empezaron a estudiarse desde el siglo XIX, incluso el siglo XVIII, con variables macroscópicas. Ellas son la presión relacionada con el volumen, la temperatura y la cantidad. A cada una de esas tienen un nombre en especial y los vamos a ver a continuación. Aquí tenemos, por ejemplo, la relación entre presión y volumen. La ley de Boyle se le conoce normalmente como la ley de Boyle, el inglés Boyle. La relación, el estudio de la relación entre la temperatura y el volumen se le conoce normalmente como la ley de Charles. Y la relación entre la cantidad y el volumen hay una proporción también que estudió el científico italiano Avogadro. Y vamos a ver una por una para llegar hasta una ley general de los gases, o por lo menos los gases ideales. Veamos la primera. La ley de Boyle nos dice lo siguiente. Suponiendo que este sea un gas en un estado 1, pegámoslo acá, en un estado 1 y este un gas en un estado 2. En el estado 1 va a tener un volumen 1 y una presión 1. En el siguiente estado el gas se le va a ejercer una fuerza externa. Recuerden que esto está confinado. Entonces vamos a obtener un volumen 2 y una presión 2. Estas dos variables macroscópicas van a cambiar. Pero sucede lo siguiente. El volumen 1 va a ser mayor que el volumen 2. Sin embargo, la presión 1 es menor que la presión 2. Esta relación entre la presión y el volumen, llamada ley de Boyle, nos dice lo siguiente. Que el volumen es directamente proporcional al inverso de la presión. O en otras palabras, el volumen es inversamente proporcional a la presión. Un gas en el que hay la misma cantidad, obviamente, eso hay que aclararlo también. Aquí la cantidad, el número de moles y la temperatura son constantes. En un gas que está confinado con la misma cantidad y a la misma temperatura, el volumen se comporta de esta manera, inversamente proporcional. Si el volumen aumenta, la presión disminuye. Pero si la presión aumenta, el volumen disminuye. Es lo que se conoce como ley de Boyle. Veamos la segunda. La segunda que es la relación entre la temperatura y el volumen. Veamos las dos situaciones. La situación 1, que tenemos un volumen 1 y una temperatura 1. Y la situación 2, tenemos un volumen 2 y la temperatura 2. ¿Qué sucede acá? Tenemos un gas inicial con un volumen. Y el volumen 1 va a ser mayor que el volumen 2 si sucede lo siguiente. Si este gas, por ejemplo, que está en 1, se enfría, disminuye la temperatura, también va a disminuir el volumen. ¿Qué va a suceder aquí? Entonces la temperatura 1 va a ser mayor que la temperatura 2. Vemos entonces que se mueven en la misma proporción. Quiere decir que el volumen es directamente proporcional a la temperatura. Quiere decir esto que si aumenta la temperatura, aumenta el volumen. Si disminuye la temperatura, disminuye el volumen. Y por el contrario, si un gas se le comprime, aumenta su temperatura. Siempre y cuando, esto sí es importante, hay que mantener la presión y la cantidad constante. Por ejemplo, que acá no haya una presión externa, sino que sea siempre la presión atmosférica. Esos casos son muy comunes. Esta relación entre B y T, como directamente proporcional, se le conoce como la ley de Charles. Y es importante para obtener una ecuación general de los gases, por lo menos los gases ideales. Veamos la tercera. Esta ley parece muy obvia. Esa es la relación entre la cantidad de materia y el volumen. Obviamente, entre más moles tenga un gas confinado, más volumen va a obtener. Siempre y cuando la temperatura y la presión se mantengan constantes. La temperatura de este gas y la presión de este gas se mantienen constantes. Entonces, vamos a obtener lo siguiente, un volumen 1 y una cantidad 1. Pero si, por ejemplo, retiramos una cantidad del volumen 2 y la cantidad 2 van a ser diferentes. Pero hay una relación directa. Vemos que el volumen 1 es mayor que el volumen 2 y que las moles 1, o sea, la cantidad, es mayor que las moles 2. Quiere decir esto, que el volumen es directamente proporcional a la cantidad en moles. N significa moles. Y con estas tres relaciones podemos encontrar una ecuación general que la vamos a mostrar a continuación. La ecuación del gas ideal nos permite reunir estas variables macroscópicas para estudiar y caracterizar el comportamiento de los gases. Según la primera, habíamos dicho que la ley de Boyle, que el volumen era proporcional al inverso de la presión, o sea, que eran inversamente proporcionales. La segunda, la ley de Charles, habíamos dicho que el volumen era proporcional a la temperatura. Y la tercera, que el volumen era proporcional a la cantidad. Directamente proporcional. Si sumamos los tres, por así decirlo, no es una suma, pero podemos decir que si juntamos las tres variables de la derecha, decimos que el volumen es proporcional a las moles por la temperatura sobre la presión. Hay una constante de proporcionalidad que nos podría acercar a un modelo lineal. En este caso, es que esta relación, o la constante de proporcionalidad de las dos, es lo que vamos a llamar la constante R, que es la constante universal de los gases ideales. ¿Qué es un gas ideal? Un gas ideal es un gas, es aquel gas que las partículas no tienen interacción, se comportan prácticamente si no tuvieran volumen, y sus choques son completamente elásticos. Muchos de los gases monoatómicos o dioatómicos se pueden modelar muy bien como gases ideales. La constante de los gases tiene muchos valores, dependiendo de qué unidades se usen. Veamos algunos. Esa constante, como les dije, puede ser 0,0821, si estamos trabajando la presión en atmósferas, el volumen en litros, las cantidades en moles, y la temperatura en Kelvin. Recuerden que las temperaturas para las ecuaciones de estado deben ser absolutas, por eso se usa la escala Kelvin, no la escala centígrada. Si estamos trabajando sobre todo con ecuaciones termodinámicas, la relación P por volumen es igual a energía, por eso se trabaja con Joule sobre mol Kelvin, es bastante común en termodinámica. También calorías, que es otra unidad de energía, calorías sobre mol Kelvin, tiene otro número, y también cuando se usan presiones en TOR, que son las mismas, el TOR es equivalente al milímetro de Mercurio, es la variable distinta. Entonces obtenemos que lo siguiente, que el volumen es igual a una constante que es R por NT sobre P. La forma más común es que la pongamos lineal, la presión pasa a multiplicar el volumen y te haríamos lo siguiente, PV es igual a N por R por T. Esta es la famosísima ecuación general de los gases ideales. Y la podemos trabajar de muchas formas. Veamos un ejemplo. El ejemplo es el siguiente. Tenemos un globo a nivel del mar. Esto es un globo, vamos a suponer que esto es un globo. Entonces, a nivel del mar van a existir las siguientes condiciones. El volumen inicial del globo va a ser de 5 litros. La temperatura a nivel del mar puede ser de 28 grados centígrados. Eso equivale a 301 301 Kelvin. Y la presión a nivel del mar va a ser de una atmósfera. Vamos a llevar este globo hipotéticamente a una montaña alta, un nevado. Entonces, aquí va a haber doble efecto. La pregunta es ¿cuál será? Este va a ser el volumen 1, la temperatura 1 y la presión 1. ¿Cuál va a ser el volumen de ese mismo globo, esa misma cantidad en un nevado, más de 5000 metros? La temperatura puede alcanzar los menos 10 grados centígrados, que puede ser, eso en Kelvin sería 263 Kelvin. Y la presión atmosférica puede llegar a la mitad, 0.50 atmósferas. La cantidad sigue igual. Entonces, ¿cómo haríamos esto? Bueno, sabemos que presión por volumen es igual a nRT. Pero sabemos lo siguiente, como es constante, esta R es constante, podemos pasar y escribirla de esta manera, P sobre B sobre nT es R. O sea, que es constante. Esto trae una consecuencia. Quiere decir que la presión 1 por el volumen 1 sobre las moles o la temperatura 1 va a ser igual a la presión 2 por el volumen 2 sobre las moles que son las mismas por la temperatura 2. Como las moles son iguales se cancelan y nos queda esta ecuación. P1 por volumen 1 sobre T1 es igual a P2 por volumen 2 sobre T2. Entonces, la pregunta, como están preguntando la pregunta es por el volumen entonces lo despejamos. Queda que el volumen 2 es igual al volumen 1 por la presión 1 por la temperatura 2 sobre la presión 2 por la temperatura 1. Si reemplazamos todos los valores volumen 1 es de 5 litros la presión 1 es de 1 atmósfera la temperatura 2 es de 263 Kelvin la presión 2 es de 0.5 atmósferas y la temperatura 1 es de 301 a reemplazar obtenemos el valor de 8,73 litros o sea el volumen es un poco mayor que a nivel del mar quiere decir esto porque el efecto de la presión es mucho mayor que el efecto de la temperatura porque la temperatura intenta reducir el volumen pero la presión aumentarla y de esta manera tenemos un ejemplo claro sobre la ley de los gases y específicamente los gases ideales hasta pronto ¡Gracias!